Bueno, lo tenemos al Secretario de Gobierno Municipal, a Gustavo Leone. ¿Qué repercusiones tenés de lo que pasó ayer, digamos, de lo positivo y de lo negativo? De las dos cosas que convivieron ayer. Yo la verdad que creo que fue una fiesta para la ciudad, realmente hubo una programación realmente interesante, como decían recién, arrancamos 8 y cuarto con un frío terrible, pero con presencia incluso de gente en los primeros tramos del acto. Hubo una movilización enorme de los excombatientes de Malvinas, de distintos lugares del país que desfilaron. Posteriormente, palabras alusivas también de Mónica, de Miguel, en un clima de mucha cordialidad. Luego vino el momento en el cual se dio la promesa de la bandera a las 11 de la mañana, que llegó Macri con su gabinete. Eligió ese momento, él conocía, digamos, todo el tramo del acto completo, incluso con las actividades que había programadas posteriormente por la tarde, que eran actividades muy populares y de mucha convocatoria de gente. Pero bueno, definió también que ese era el lugar, tal vez, de mayor posibilidad para poder llevar adelante su mensaje, tomar esta promesa, que realmente es un momento emotivo, como decían recién, porque los niños están, de alguna manera, prometiendo lealtad a esta bandera argentina y con un belgrano que es increíble estar ahí y te ponen la piel de gallina. Pero bueno, creo que fue un acto para la ciudad, que fue un momento, digamos, realmente interesante. Hubo mucha programación, muchas actividades, hubo mucha gente. Y bueno, claramente esta situación que se vivió de violencia es una situación que nadie quería ni nadie deseaba, creo yo, como todas estas cuestiones, digamos, organizar una marcha en ese momento tal vez fue una cuestión que se debió haber previsto o no realizar o generar alguna otra instancia también si había que plantear alguna disconformidad. Y sí manifestar que gran parte de las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, digamos, específica del presidente, las dispone el protocolo y seguridad a nivel nacional. Eso te quería preguntar. No es una cuestión que podamos organizar, digamos, desde la ciudad ni desde la provincia. O sea, la ciudad no dispuso que hubiera 300 efectivos o cuántos efectivos de gendarmería debía haber y dónde debían estar, ¿no? Claro que no. A ver, nosotros mostramos la programación completa del día, desde las 8 y cuarto hasta las 18 horas, todo lo que iba a ocurrir en la ciudad. En ese marco, desde Nación se eligió el tramo del acto en el cual se pretendía que esté el presidente con su gabinete. Así se dispuso. Y también, lógicamente, como ha ocurrido todos los años anteriores también, todo el operativo de seguridad asociado. ¿A dónde llega el presidente? ¿A dónde baja? ¿Por dónde ingresa? ¿Por dónde se va? Toda esta cuestión, digamos, siempre ha tenido una definición desde otro lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay una custodia y hay un mecanismo de seguridad y de preservación que se dispone desde ese lugar, que son los que están más cerca. Lógico, por otra parte, ¿no? Así es. Gustavo, y, digamos, lamentablemente, ¿no? Porque tal vez, muchas veces, obviamente que todos los reclamos deben ser escuchados, muchas veces uno se plantea si es la forma de reclamar y si es la forma también de evitar el reclamo, ¿no? ¿Cuál? Están justamente las dos partes. Pero, digo, ¿esto opaca todo lo que ocurrió en la fiesta de la bandera? La verdad que yo creo que no. Nosotros, insisto, tuvimos casi 10 horas continuadas de muchas actividades, todas con un alto contenido popular y de participación de los vecinos de la ciudad y de montones de turistas que estaban. Yo les quiero decir que la capacidad hotelera de la ciudad estaba completa, estaba repleto. Y muchísima gente vino a esta fiesta. Hubo esta situación, lógicamente, que nadie desea, que todos repudiamos, de violencia en definitiva. Pero siempre es bueno rescatar todo lo positivo que ha habido durante el día completo. Siento un precedente, Gustavo, en cuanto a cómo se llevó el acto a cabo con respecto a años anteriores, digo, el protagonismo del monumento, de los niños, digo, fue un panorama muy diferente al que estábamos acostumbrados en Rosario. Sí, la verdad es que los años anteriores han sido años en los cuales ha habido mucho de militancia, incluso hasta en una situación también de costar el monumento con militancia al punto de que la gente a veces no llega tampoco. Y en este caso particular ha sido una situación tal vez similar, pero con otra mecánica. Yo quiero rescatar lo de los niños, porque la verdad es que se hizo durante toda la semana. No solo se hizo una oportunidad a la llegada del presidente. Nosotros durante toda la semana anterior estuvimos llevando adelante Promesa a la Bandera por parte de los chicos de distintas provincias que vinieron a la ciudad. Y en todos los casos hubo más de 5.000 chicos, todos con la misma mecánica, Belgrano bajando y tomando la promesa de la bandera y actos muy emotivos, que en este caso también se hizo el día que venía el presidente. O sea, en este caso fue televisado y fue cubierto por la presencia del presidente. Claro, fue transmitido, pero lo real es que muchas familias, más de 30.000 incluso se dijeron, se lo dijo también en el acto, pasaron durante la semana con sus chicos para poder hacer la promesa. Bueno, Gustavo, te invitamos para hablar de esto, obviamente, que nos interesa a todos y también de otros temas vinculados a la ciudad. Así que, bueno, balances de gestión, ¿no? Seis meses de esta segunda etapa de Mónica Fein, pero sí la primera etapa de este nuevo gabinete que ustedes conforman, ¿no? La verdad es que estamos con la ciudad en movimiento. Tenemos muchas obras en curso. Estamos con licitaciones también de servicios importantes en la ciudad, el transporte público, las bicicletas públicas que también están en un proceso de alguna manera de ampliación en sus estaciones. O sea, cuestiones que tienen que ver con la movilidad, con los accesos viales, cuestiones que tienen que ver con obras barriales y también en el centro de la ciudad. ¿Cuáles son, Gustavo, las prioridades? Porque, bueno, el tema del tránsito siempre ha sido uno de los temas que más preocupa al Rosarino, que más nos complica a todos. El tema de la vivienda, el tema de los accesos, de la situación en los barrios. Tenemos muchas quejas de que muchas veces los barrios son los que quedan, o por lo menos según el parecer de muchos vecinos, como últimos en cuanto a las prioridades. ¿Ustedes cómo lo ven y cuáles son las prioridades hoy de la municipalidad? Bueno, Mónica nos ha planteado claramente que tengamos mucho de cercanía, que estemos lo más cerca posible de los vecinos resolviendo los problemas de todos los días. Y la verdad es que estamos con una estrategia de abordaje de obras barriales y de mantenimiento barrial importante, tanto desde el punto de vista de los distritos municipales, a través de lo que se llaman operativos integrales, que se van desarrollando todas las semanas en distintos barrios de la ciudad, como de obras de infraestructura más importantes. Estamos hablando de accesos viales a la ciudad, que tienen una jerarquía y una escala, una dimensión importante y que requieren de otros tiempos y de otras inversiones. En cualquier caso, se están haciendo muchas obras hoy en la ciudad, como te decía recién. En materia barrial, estamos con el Plan Abre con una presencia muy fuerte en 20 barrios, sobre todo los barrios más vulnerables, son aquellos que tienen necesidades más grandes. Estamos con distintas herramientas de abordaje desde lo social, políticas para clubes, para sectores que tienen dificultades con la escolaridad, sectores que tienen dificultades con cuestiones de documentación, con vacunación, y al mismo tiempo también con obras de infraestructura urbana que les permiten la llegada de ciertos servicios que por mucho tiempo han estado faltando. Entonces, estas inversiones nos permiten tener bastante presencia en cada uno de estos lugares. En cuanto a las inversiones, estamos hablando en el ámbito macro de tarifazos que afecta a cada uno de los consumidores. Imaginemos que también al presupuesto, ya no al bolsillo, pero sí al presupuesto de un municipio tan grande como es el de Rosario, ¿han tenido que hacer alguna reformulación, alguna obra, preverla para otro momento? Digo, esto también seguramente nos está afectando aquí a la ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que el plan de obras lo hemos tratado de sostener y mantener porque creemos que es lo que nos permite también sostener el empleo. Claro. Estamos con alguna preocupación respecto de algunos sectores industriales, básicamente, de algunos rubros industriales que están viendo algunas dificultades en sus niveles de actividad, por lo menos en estos primeros meses. Y mantener el plan de obras públicas, tanto municipal como el provincial, creo yo que ha sido también una posibilidad para, sobre todo para los sectores que tienen más dificultades. Estamos hablando de los sectores de empleo, de ingresos más bajos y también los esquemas cooperativos. Nosotros trabajamos en la ciudad con más de 100 cooperativas de trabajo que hacen gran parte de los trabajos, sobre todo en estos barrios que tienen más dificultades. Por ejemplo, toda la refacción de los FONAVIS la estamos trabajando con esquemas cooperativos. Algunas aperturas de calle que estamos haciendo en asentamientos irregulares también. O sea, son distintas acciones que tienen que ver con infraestructura, pero que tienen un componente social muy alto atrás. En cuanto al tema del empleo, bueno, nos decías, esto inclusive, estas situaciones se emplean a mucha gente, ya sea mediante cooperativas o mediante otra metodología. Pero, ¿cuál es el diagnóstico que hacen hoy del empleo en la ciudad de Rosales? ¿Cuál es la preocupación y también cuál es la proyección? Es un poco incipiente poder hablar de estadísticas de empleo, pero sí hay estadísticas de actividad. Como decíamos recién, hay algunas ramas de actividad que están viendo una caída en sus niveles de venta y eso tiene una repercusión en algunas cuestiones de ajustes de horas extras o de ajustes de modificaciones de turnos. Incluso algunas ramas industriales han tenido suspensiones. Tal vez eso no se visualiza en las variables agregadas de empleo todavía y va a tardar unos meses en reflejarse, pero sí hay algún grado de contracción. Eso lo vemos con alguna preocupación porque claramente las estadísticas en relación a caídas de consumo y caídas de actividad, tarde o temprano repercuten en los otros indicadores sociales, con lo cual estamos con mucha presencia barrial en estos puntos. Te pregunto algunos detalles, bueno, Monchi lo anticipaba, el tema del transporte siempre es algo prioritario y es un tema como que cada vez que uno lo toca parece que está por quemarse. ¿En qué instancia estamos? Sabemos que no tenemos el transporte que queremos, hacia dónde vamos, qué inversiones se hacen en el momento para mejorar el sistema actual y cuándo podremos ir a un sistema superador. La ciudad tiene un plan de movilidad de mediano plazo que de alguna manera fija los horizontes de los próximos años en materia de la movilidad. En ese plan, que es el plan de la movilidad, va avanzando el municipio con distintas instancias. Hoy tenemos un servicio dividido en tres empresas, dos de las cuales tienen participación pública, una es estatal pura y la otra participación estatal mayoritaria y otra empresa es privada. Estamos reconcesionando el sistema de transporte, en el interín lo que se va haciendo es invertir en equipamiento para que el servicio se pueda prestar con las condiciones que necesitamos, digamos, de calidad, tanto en materia de los colectivos como en las frecuencias. El nuevo sistema que estamos licitando, que ya tiene hoy tres empresas que están dispuestas a ofertar, esperamos que tenga algunas mejoras en materia de prestación fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con mejorar algunos recorridos y algunas frecuencias, que son los reclamos que en general más lleva adelante de la gente. O sea, cada cuánto pasa el colectivo y algunos barrios que tienen algunos déficits de cobertura. Con lo cual, en ese marco se va trabajando para poder lograr también, que no sea un cambio de golpe, sino que se van haciendo las instancias sobre el sistema que hoy tenemos para tratar de llevarlo al sistema que esperamos. Y en cuanto a los tiempos, ¿de qué tiempos hablamos en esta transición? Nosotros vamos a estar a fin de mes, es la fecha de apertura de sobre, salvo que alguna empresa pide una prórroga, que puede ocurrir, porque a veces necesitan un poco más de tiempo para evaluar, pero dentro de este año va a estar seguramente resuelto el esquema de concesión nuevo y vamos a tener nuevas empresas en nuestro sistema de transporte. ¿Con lo cual quedará todo en manos de privados o las empresas públicas también van a estar? Siempre hay una previsión de que una de las áreas sea pública, el 30% del total del sistema tiene que ser público, el resto puede ser privado, hay dos zonas adicionales. Así que estamos un poco esperando que haya más oferentes, en la medida que más oferentes haya, mejor seguramente va a ser la propuesta. Bueno, sabemos que hay una prueba piloto que se hace en los taxis con la MOVI, que ya se está probando, ¿esto ya se podría extender a todo el servicio? Todavía no, pues estamos haciendo la prueba, estamos dentro del periodo de prueba, seguramente en unos días más vamos a mostrar algunos resultados, la verdad es que viene haciéndose, viene bien. Es una mecánica que complementa, aparte de otros mecanismos que estamos llevando adelante en materia de seguridad para la movilidad pública, fundamentalmente la incorporación del sistema de seguimiento satelital, el botón de alerta, la tarjeta entra como un medio de pago adicional, dando un nuevo servicio, pero al mismo tiempo también permite ir gradualmente retirando, aunque sea parte del dinero arriba de los taxis. Así que es una apuesta que creemos que va a funcionar bien, desde lo tecnológico se puede resolver, hay que resolverlo también desde el operativo junto con los taxistas, que tal vez es la cuestión más compleja, que estemos todos de acuerdo en que ese es el camino. Pero creo que sí, hay adhesión de que es necesario poder avanzar en este punto. Bueno, medidas de seguridad, como las cámaras en los colectivos, por ejemplo, que también, me olvidé de preguntarte antes cuando hablábamos de los colectivos, esto también va a formar parte de este sistema y del nuevo, ¿no? Las cámaras se están instalando ya, lo anunció el Ministro Pujaro, porque es parte de un convenio con la provincia, y vamos a tener primero 150 unidades y después de a poquito se van a ir extendiendo el resto del sistema. Estamos priorizando aquellas unidades que hoy tienen más dificultades, más reclamos, más problemas, y bueno, se va a integrar todo en un único sistema que permite justamente bajar los niveles, digamos, de riesgo en relación al tema delito y violencia. Claro, conectado al 9-11, ¿no? Están conectados al 9-11 y al centro de monitoreo que tiene el municipio, que tiene un centro de monitoreo en donde va controlando ahí también todas las prestaciones de servicio. También tenemos novedades en relación al tema de bicicletas públicas, en poquitos días más, sobre fin de mes vamos a estar abriendo los sobres para las ofertas que implican la ampliación del sistema. Tenemos la expectativa de llegar a 50 estaciones, hoy tenemos 18, lo vamos a hacer en dos etapas, y bueno, es una medida que al principio, bueno, causó su revuelo, pero que de a poquito fue generando adhesión y hoy... ¿Van a seguir cobrando las bicis, Gustavo? ¿La tarifa? Sí. Mira, la tarifa es necesaria para poder repagar los costos de mantenimiento, no hay otra cuestión detrás. Igual otros lugares absorben sin cobrarle, digamos, Capital Federal absorbe sin cobrarle al usuario. Bueno, vos sabés que Capital ha retirado las bicicletas públicas, está ahora reinvirtiendo en un nuevo esquema porque han tenido dificultades justamente por no mantener. Yo digo, a ver, la tarifa aplica a esta situación de poder resolver el funcionamiento. Si no cobramos tarifa hay que encontrar un recurso en otro lado que permita compensar esto para que pueda finalmente sostenerse el mantenimiento, que es lo más importante. ¿Es una posibilidad de que eso en el futuro ocurra? La verdad es que, bueno, planteamos tarifas porque entendemos que es la mecánica que tenemos hoy, ¿sí? La tarifa del transporte es deficitaria, la tarifa de las bicis está, digamos, de alguna manera también deficitaria, la tasa es deficitaria, o sea, hay que encontrar, si no, un recurso que permita compensar, si no, todo es deficitario, es difícil de mantener. No, 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 claro, la verdad no. Claro, lo tiene que sostener el municipio. Pero es cierto que, bueno, pero también por eso, los recursos del municipio tienen componentes, digo, por ejemplo, la tasa de inmuebles. La tasa de inmuebles se usa para pagar el servicio de recolección, de barrido y limpieza, y el alumbrado público, y no alcanza a cubrir eso. Entonces, hay que dar tal vez un debate sobre la fuente de financiamiento del municipio y ver de qué manera podemos promover algunos usos y cobrarlos por otro lado, concretamente. Para todos estos servicios públicos, ¿no? Sí. En general. Todos los servicios públicos hoy tienen un esquema de tarifa que, en general, el valor que se cobra está por debajo del costo de la prestación. También es deseable, digamos, que demos ese debate, a ver si están bien las tarifas, si hay que ajustarlas, si hay que acomodarlas para que pueda incentivarse un mayor uso. Bueno, son todos temas para charlar. Sobre todo buscar otros recursos que no tengan que ver siempre con el tema tarifario, ¿no? Sino que salgan, que esté establecido, que sale de otro lugar también, ¿no? Sería inédito porque nunca pasó. El otro lugar es tributario. Claro. Entonces, si no es tarifario, es tributario. Entonces, hay que ver quién paga, digamos, cuando no hay un pago de tarifa, concretamente. Claro, ¿en qué se utiliza el pago de impuestos? Pero, por ejemplo, en la salud, digamos, en la ciudad se lleva el 30% del presupuesto público. Y eso no tiene un recupero, salvo que haya una obra social por detrás, que a veces hay, a veces no, porque gran parte de la población que se atiende no la tiene. Ahí no hay un recupero ni hay un cobro tampoco. No hay tarifas. Sí, no hay que se cobre una tarifa. Claro, y no hay precios. Entonces, eso es aporte puro. Bueno, hemos decidido siempre priorizar eso, digamos, y bueno, en los otros esquemas de prestación de servicios hay una tarifa por pagar. Gracias, Gustavo. Bueno, muy bien. Gracias por tu presencia.